Hola que tal amigos, los saluda Dani San y Wilma Arradillo Yudia Y nosotros somos la organización musical Dani San y queremos hablarles el día de hoy de nuestro Mosaico Nomedista, el cual fue grabado y producido en la ciudad de Barranca Bermeja por paletos totalmente barranqueños. Ha sido un honor para nosotros presentarles este Mosaico ya que usted ha sido los protagonistas principales del éxito que ha tenido hasta el momento. Esperamos que nos sigan apoyando ya que una de nuestras metas es llegar a representar de manera importante nuestro espíritu y nuestra música vallenata. Por el momento lo encuentran en la plataforma de YouTube próximamente en todas las plataformas digitales. También recuerden que estamos disponibles como organización musical para amenizar todo tipo de eventos dentro y fuera de la ciudad. Nos pueden encontrar en redes sociales como Dani San Vallenato en Instagram, Dani San Vallenato en Facebook, en Copadre, Wilma Arradillo en todas las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.